Yo tengo una burra Yo tengo una burra que es muy orejona Y tiene la rienda y es muy agachona Y tiene la misma mirada que tú Y a veces rebunde igualito que tú ¡Y zapatea ya de viejo! Que cuando se agacha sacó la pistola Y si no camina le tuerzo la cola Y tiene la misma mirada que tú Y a veces rebunde igualito que tú Que cuando se agacha sacó la pistola Y si no camina le tuerzo la cola Y tiene la misma mirada que tú Y a veces rebunde igualito que tú ¡Reinaldos de la Sierra! Y en las dos orejas tiene garrapatas Y tiene juanetes en las cuatro patas Y tiene la misma mirada que tú Y a veces rebunde igualito que tú Y en las dos orejas tiene garrapatas Y tiene juanetes en las cuatro patas Y tiene la misma mirada que tú Y a veces rebunde igualito que tú ¡Y ahí te va, Pili! ¡Dáilele, Clemente! ¡Oh, sí! Que cuando se agacha sacó la pistola Y si no camina le tuerzo la cola Y tiene la misma mirada que tú Y a veces rebunde igualito que tú Que cuando se agacha sacó la pistola Y si no camina le tuerzo la cola Y tiene la misma mirada que tú Y a veces rebunde igualito que tú Yo tengo una burra que es muy orejona Y tiene la rienda y es muy agachona Y tiene la misma mirada que tú Y a veces rebunde igualito que tú Y tiene la misma mirada que tú Y a veces rebunde igualito que tú Y a veces abaste igualito que tú